Bueno, doctor Tringler, gracias por molestarse hasta aquí, hasta el eco nuevamente. ¿Cómo está usted? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, panorama actual del coronavirus en Tandil. Bueno, es una situación complicada. La verdad que cuando empezó el año, sinceramente, no creíamos que íbamos a empezar a crecer el número de casos tan pronto. Y bueno, sumado a la expectativa que se había generado con la vacunación, tenemos que decir que la verdad que nos sorprende un poco. Y bueno, hay cosas que nos hacen ver que esto puede ser incluso hasta peor de lo que fue el año pasado y al principio de este año. Hay una cosa que es insoslayable, es que nos está comenzando el pico sumado al invierno, que el año pasado no nos pasó, tuvimos el pico allá por octubre. Otra cosa también negativa es que en todas las ciudades está pasando lo mismo, digamos que esto es en simultáneo y no da respiro a los distintos sistemas de salud que pueden aliviar, digamos, distintas ciudades. En muy poquitos días acá en Tandil creció de manera exponencial la cantidad. Sí, veníamos de ocho semanas después del pico de enero, veníamos de ocho semanas consecutivas de descenso, digamos, una semana contra semana. Y bueno, en los últimos 15 días, digamos, no la semana que corta ahora, sino la anterior, subimos casi un 70%, ¿no? De 100 casos, 108 casos, que fue la semana más baja desde el pico de enero, pasamos a la semana siguiente a tener 180 y esta semana, como venimos, lo vamos a superar ampliamente también. ¿Cuál es lo proyectado más o menos para esta semana si seguimos así? La verdad que podemos llegar otra vez a tener más de 300 casos si seguimos así. Nosotros allá en enero llegamos a tener 500 casos en una semana. La de octubre fue el pico bastante mayor. Pero bueno, la realidad es que el crecimiento es impresionante, digamos, y lo comentan en todas las ciudades, todas las reuniones que tenemos con distintos secretarios de salud, a estas ciudades más chicas, más grandes. Está ocurriendo algo que evidentemente tiene que ver con lo climático, en una situación donde en todos lados nunca se erradicó y siempre existió en mayor o menor medida circulación y obviamente que crece en todos lados. Por supuesto que la aceleración que tiene AMBA siempre es más preocupante por la cantidad de gente. Pero bueno, es una situación, a mí me preocupa y creo que todos tenemos que estar a la altura de esto y volver a tener todas las alertas posibles en lo individual, que es lo fundamental. Hace un tiempo se venía planteando como que de alguna manera como sociedad habíamos bajado un poco la guardia. Estos números que estamos viendo ahora corresponden, como se dijo en algún momento, a la foto de hace unos días. No es la foto de hoy, ¿no? Son casos que se vienen dando contagios anteriores. Claro. Siempre que uno detecta a una persona con COVID, tiene que ir por lo menos dos días atrás, con lo cual al detectarlo ya tenés que ir rastreando las personas que pueden haber estado en contacto. Los números estos de la semana se cierran, los días son muy, digamos, irregulares en general o por lo menos pasa en todo el país, lo ven en los feriados, hay distintas situaciones que hacen que por ahí un día te dé un número que no refleja mucho la realidad. Por ejemplo, laboratorios privados que por ahí un día no procesan y a vos te cambia el parte diario. Entonces lo correcto por ahí es ver la película por lo menos de semana contra semana. Pero está claro, como vino esta semana, que vamos a duplicar seguramente la semana anterior. También porque veníamos, la verdad que de una situación muy baja, ¿no? Pero el promedio, digamos, de las últimas ocho semanas que veníamos bajando eran más o menos 150 hasta 200 casos semanales y creo que en tres días, cuatro, los vamos a superar. Está el doctor Matías Tringler charlando con nosotros. ¿Han podido detectar si hay circulación de alguna otra cepa que no sea a la que estábamos acostumbrados? ¿Hay forma de detectarlo si no se mandan muestras, no sé, a Buenos Aires, por ejemplo? No, hay que hacer un rastreo activo. Ahora lo que hizo circular la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la provincia, es que todo paciente con vacunación completa, que requiera internación, hay que estudiar la cepa. Esto quiere decir es buscar nuevas cepas en donde fracasó, por ejemplo, la vacunación. ¿Vacunación completa de COVID? Claro. Las dos dosis. Sí, ahí hubo una... La verdad, honestamente, pedimos aclaración, porque el Ministerio de la provincia dice vacunación completa y después sabemos que hubo una situación en donde se pospuso la segunda dosis. Creo que sería más interesante que con una dosis, si un paciente se va a internar y tiene una dosis aplicada, que veamos si es una cepa que esquivó la vacuna o no, es fundamental. Así que seguramente va a ser por ahí. Esto está escrito, pero seguramente paciente que se interna y que estaba vacunado, tenemos que investigar la cepa. ¿Han tenido casos ya? Perdón, Rodolfo, ¿no han tenido casos? No, no, por suerte no. De vacunados que requieran internación, por lo menos no. Bien. Sí, hemos tenido casos de vacunación con síntomas, ¿no? De que han sido positivos post vacunación, eso sí, hemos tenido pocos, pero hemos tenido. ¿Y eso tendría que ver con un contagio previo a la vacunación? No se sabe. No, en algunos casos sí, porque eran muy pocos días. En otros casos, digamos, la ventana de elaboración de anticuerpos propios, se sabe que son 15, 20 días y los que están muy cerca a la vacunación se supone que era como que no estaba vacunado y se pudo contagiar. Pero hubo casos posteriores, porque bueno, la vacuna tiene, y es importante, muy importante obviamente, un altísimo porcentaje de eficacia para no tener enfermedad grave. Pero hay vacunas con el 60, 70% de eficacia para no contagiarse, y bueno, y otras con el 90. Pero lo más importante de la vacuna en esta pandemia ahora pasa porque no se complica la gente, no tiene enfermedad grave. Correcto. Hablaba de internaciones. ¿Cuál es en este momento lo que tiene que ver con ocupación de camas, con sala general? Como que hay una diferencia a los casos anteriores, especialmente lo que tiene que ver con terapia intensiva, ¿no? Claro, esa es otra de las situaciones que alarman, porque nosotros cuando nos preparábamos para los picos estábamos con la capacidad de camas bastante menor. Digamos, durante todo el verano, a pesar de la excelente situación epidemiológica que hubo en la ciudad, no hemos podido bajar de 10 camas de ocupación. Se veía por ahí en algunos momentos del hospital con más casos, por ahí la clínica con menos en terapia, y así como siempre, ¿no? Fue como rotando. Pero la realidad es que no partimos hacia una nueva situación de ola o de brote con camas saneadas, digamos, ¿no? Entonces esa es otra preocupación adicional que tenemos. Y bueno, la respuesta, te digo que hay por lo menos tres camas libres en lo que sería la terapia intermedia, aunque hay tres pacientes con COVID y hay pacientes con otras patologías. Lo mismo en terapia del hospital, tenemos cuatro pacientes internados y hay ocho camas, pero están ocupadas. O sea, hay una libre, hasta la noche teníamos una cama libre. Y esto, o sea, las terapias han trabajado siempre casi a cama lleno. Y bueno, por supuesto que con la situación epidemiológica del verano se volvió, digamos, se trató de acelerar el tema de las cirugías, de las cuestiones programadas que necesitan terapia, que no podemos tampoco desatender. Y además con el mayor movimiento en la ciudad también hubo más accidentes, que eso es algo que se ve lamentablemente. Con lo cual no partimos de una, hacia un pico con una situación de cama cómoda, por lo menos, y eso la verdad que es preocupante. Vamos a hacer una pausa, algunas preguntas que dejamos para el próximo bloque. Una de ellas tiene que ver con, bueno, cuáles son los temores o cuáles son las recomendaciones para esta Semana Santa, donde, bueno, el domingo es habitual que la familia se junte con todo lo que eso implica, además del movimiento que si bien no va a ser una Semana Santa tradicional, pero va a haber un cierto movimiento. Entonces, cuidados, precauciones que hay que tener y, bueno, los temores que puede tener el sistema integrado de salud. Bien, y por otra parte también lo que tiene que ver con las limitaciones horarias, las medidas que se han tomado en provincia, hoy hay nuevas reuniones. Localmente, bueno, básicamente, ¿qué es lo que estudiaría recomendar el comité local? A ver, sería un tema... Bueno, y uno de los temas que quedaban y que de alguna manera planteábamos es cómo se ve esta Semana Santa, recomendaciones, cuáles son los temores desde el sistema integrado de salud, porque, bueno, es habitual que haya reuniones familiares, por ejemplo. Sí, y además lo nos pasó, ¿no? Lo vivimos, lo vivimos allá por octubre con el Día de la Madre, recuerdo que fue a los 10 días de esos encuentros familiares tan lindos, ¿no? Por otro lado, pero lamentablemente en pandemia que complican la situación epidemiológica, los encuentros de fin de año, ¿no? Y, bueno, y a esto se suma, obviamente, los encuentros familiares que el domingo va a haber y que el turismo. Yo entiendo que Tandil es una ciudad turística que se elige muchísimo a Semana Santa, lo sabemos todos, la ocupación es completa y si bien hay que decir que el turismo durante el verano se manejó de manera muy segura, digamos, no hemos tenido complicaciones ni con turistas ni tampoco se vio un aumento de casos, la situación por ahí ahora es distinta, es distinta por el frío más que nada también, la situación de por ahí no poder estar en mesas al aire libre hace que hay que extremar las medidas de seguridad, va a haber que ventilar constantemente, se sabe ya mucho acerca de cómo se transmite el COVID y esto de que la transmisión es por gota depende también un poco de la ventilación que haya, o sea, existen aerosoles que pueden hacer en lugares cerrados y por mucho tiempo que pueden contagiar también, eso ya está confirmado, con lo cual, bueno, hay que tener reuniones familiares en lo posible al aire libre y si no es al aire libre con mucha ventilación, con distancia, los mayores con el barbijo todo el tiempo que puedan, en lo posible si van a estar solamente con barbijo los mayores que sean barbijos farmacéuticos, no tapabocas porque eso hay que recordar, que el tapabocas de tela es una medida muy efectiva pero para que lo usemos todos para protegernos uno, proteger al otro, de evitar las gotitas de fluj y demás, pero la persona que está usando, si todo el resto no lo tiene puesto, la verdad que el virus entra, digamos, en los barbijos de tela lamentablemente entra, en el barbijo quirúrgico no, el de farmacia no, seguro, pero además está el problema de las conjuntivas, con lo cual ya la gente, por ahí al principio uno no quiere entrar en tanto detalle, pero hace un año estamos en pandemia y tienen que saber estas cuestiones. A ver, perdón, podemos tener un muy buen barbijo pero si tenemos libres los ojos el virus puede ingresar por ahí. Exactamente, el virus entra por las conjuntivas también, por eso en el ámbito hospitalario es muy común ver las antiparras y el barbijo, esa es la forma de protección más segura. En las escuelas también. En las escuelas también, se usa mucho también la pantallita de plástico, las conjuntivas hay que cubrirlas. Ahora digo esto porque en una reunión familiar donde todos tengan un tapabocas colocado es seguro, ahora si solamente quieren proteger a los mayores que sepan cómo hacerlo, ¿no? Tienen que tener conjuntivas cubiertas y tienen que usar un barbijo que los proteja a ellos de la inspiración. Pero bueno, fundamental es la ventilación, ventilación no un poquito abierta a la ventana, ventilación de una ventana con otra del otro lado, con una puerta abierta que circule, que se vaya todo ese aire que circule porque las suspensiones del virus en el aire duran un tiempo y si no ventilamos, ahí es donde se transforma en peligroso también, ¿no? Rodolfo. Bien, el tema de, bueno, eventuales medidas que se puedan llegar a tomar, básicamente, ¿qué es lo que se está analizando desde el Comité de Emergencias que entendiste? Bueno, acá creo que hay una polémica, digamos, instalada hace mucho tiempo, ¿no? Con respecto a las libertades individuales, a las cuestiones comerciales, a un montón de cosas que son atendibles y nadie es feliz pidiendo que se cierren actividades o que no haya circulación. Bueno, eso tiene que quedar claro, ahora, la realidad es que a veces es lo único que queda para bajar los contagios, por lo menos hacer impactos cortos y momentáneos, pero bajar la circulación como medida, digamos, sanitaria, la verdad que si no tenés vacunas es lo que te queda. Creo que también se aprendieron muchas cosas, pasó un año, repito, y lo que parecía aparentemente, por ejemplo, los colegios que iba a ser lo más grave, ahora se ve que es en el lugar donde casi con mejor cuidado se cumplen todos los protocolos y los contagios no son tales, los chicos no son, los chicos chicos están tan ávidos de contagiarse con la virosis, los comercios a la calle, hemos tenido persianas cerradas que mucha lógica con el diario lunes no tiene, pero bueno, alguna medida seguramente restrictiva si la cosa se complica mucho va a haber que tomar y yo intuyo que tiene que ver con en algún momento bajar los horarios para que, bueno, haya menos exposición y también menor situación de circulación que haga que pueda haber accidentes y cosas que también ocupan camas. Es último que planteas, digamos, bajar la circulación también para evitar accidentes y, digamos, fundamental. Ahora, muchos dicen, no sé, los negocios cierran antes, no estamos amontonando gente en menos tiempo, ¿cuál es la lógica que ustedes analizan? Siempre pensando en recomendaciones, obviamente, las decisiones las termina tomando el poder político, pero ¿cuál es la lógica en ese sentido? La lógica en realidad se mira cuando, o sea, si uno pudiera individualmente controlar que cada persona haga lo que tiene que hacer, es lógico lo que dicen, tendríamos que horarios más amplios y demás, pero la verdad que eso es prácticamente imposible y lo que se termina viendo son las grandes masas y los grandes números en un monitor y cuando vos tenés abierto hasta las 5 de la mañana la cantidad de gente circulando de contagios es esta y si tenés cerrado a las 7 de la tarde vaya a saber por qué, si realmente es porque hay mayor exposición o porque la gente prefiere no salir, porque lo que sea, pero en los grandes volúmenes de gente termina siendo efectivo. No tiene mucho razonamiento individual. Pero ¿no hay una diferencia entre lo que puede ser el comercio tradicional, normal, y lo que tiene que ver por ahí más con la nocturnidad? Hablo de restaurantes, de boliches, donde, y esto es, a ver, no quiero generalizar, porque la verdad que hay restaurantes donde se cumple al pie de la letra el protocolo, pero hay muchos donde no se cumple el protocolo y las mesas, en algunos lugares, están muy cerca. Y ahí hay dos cuestiones, la responsabilidad del empresario y del Estado, por otra parte, pero ahí ya hablaríamos con otras áreas del municipio. Pero digo, ¿no hay una diferencia entre el comercio tradicional por ahí y lo que tiene que ver con la nocturnidad? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que hay diferencia. Y acá no quiero ganarme enemigo en toda la nocturnidad. Pero la realidad es que cuando uno habla de ocupación es porque trata de asumir el menor riesgo. Cuando nosotros vamos, por más protocolo que tengamos, cuando uno se sienta en una mesa y va a comer y se baja, digamos, se saca, ya está, digamos. Uno asume que esa burbuja ya el riesgo existe y está. Lo que uno trata es de tener distancia, de tener ventilación para que una persona con características de súper contagiadores, como se le llaman, que existen, no contagie a varias personas en el mismo lugar. Y además las mesas hasta 10 o hasta 6, como se proponen, para que, bueno, si hay un contagiado que a lo sumo se puedan contagiar 6 y no una mesa amplia que por ahí el contacto sea mayor. Pero en realidad el riesgo cero no existe. Y esto en un restaurante, en un bar donde se pueda circular, también es más difícil. Pero bueno, por otro lado es atendible que vos cerrás todos los bares, cerrás todos los boliches y por otro lado aparecen 300 personas en una casa, como pasó en Mar del Plata. Acá en Tandil nosotros sabemos también que hay reuniones clandestinas, fiestas clandestinas, recibimos denuncias, se han hecho multas importantes, en muchas se han desarticulado fiestas, pero otras no te enterás, o te enterás al día siguiente. Entonces es un equilibrio que uno tiene que tener. La realidad es que ojalá la gente entienda que si no tenemos vacunas, que es el caso, porque la verdad es que nosotros tenemos una vacunación que a lo que es las personas de riesgo es bajísima. Logramos vacunación en docencia y logramos vacunación en el sistema de salud. Pero bueno, la gente, la comunidad y sobre todo los de riesgo prácticamente es nula. Geriátricos, lamentablemente ya tuvimos tres brotes ahora, después del verano, digamos, en distintos geriátricos. Y bueno, son cuestiones que no nos queda otra que ser muy responsables individualmente y tomarnos en serio esta situación porque, bueno, está complicado. Matías, cortito, si podés, había preguntado, digamos, no es tu área directamente, que tiene que ver justamente con el tema vacunas, pero por el momento no hay novedades de recepción de vacunas en Tandil. Sí, novedades hay que supuestamente vamos a estar recibiendo para la semana que viene, Sinopharm, que ya está autorizada para el mayor de 60, así que vamos a tener ahí un movimiento, esperemos, de aplicar vacunas a personal de riesgo. Bien. Y el otro tema, educación. Correcto. Burbujas aisladas, ¿qué conocimiento tienen ustedes al respecto? Insisto acá, una cosa es burbujas aisladas y otra cosa es docentes dispensados, que esto tiene que ver con educación, no tiene que ver con salud, porque sabemos que dicen, mi hijo no tiene clase porque no tienen docentes, bueno, esa es otra cuestión. Pero con respecto al tema burbujas aisladas y esa cuestión, ¿cómo venimos? ¿Me permitís como ciudadano acotar algo de la primera? Sí, por favor. Como ciudadano tandilense. Sí, sí. Ahí hay una materia que el Ministerio de Educación y de Salud a nivel provincial o nacional tienen que estudiarlo porque la verdad que todavía no tenemos dispensados en salud con vacunas dadas, digo, tenés el beneficio de haberte podido aplicar la vacuna porque sos personal de salud, pero estás dispensado porque no podés trabajar en salud y además estás vacunado, o sea, que el riesgo no se entiende muy bien y eso falta que estructuras más, digamos, nacionales o provinciales, la verdad que docentes vacunados que sigan dispensados, digamos, no se entienden, no tienen mucha lógica y a su vez que no sean reemplazados por suplentes, ¿no? Bueno, eso no está ocurriendo. No está ocurriendo, que también es raro, digamos, que no se hable de eso porque docentes esperando trabajar hay un montón y la verdad que yo me sorprendí cuando escuché que había chicos que no volvían a la presencialidad porque no se ponía un suplente o una... Hay un número muy grande de docentes. Muy grande y con respecto a la gente, digamos, nosotros tenemos una comunicación, una persona encargada, a pesar de que tuvimos reuniones con las jefas distritales tanto privados como públicos para ponernos de acuerdo, para conocer el protocolo, para aportar experiencia, obviamente, con muy buenas reuniones, tenemos una persona encargada de seguir, digamos, de hacer el nexo entre educación y salud, así que tenemos la información día a día. Lo cierto es que menos de 10 burbujas fueron aisladas por casos positivos, confirmados por PCR. Y después sí tenemos hasta 20 burbujas hoy actualmente esperando el resultado porque, bueno, el resultado de PCR no es el test rápido y por ahí están uno o dos días, hasta tres días a veces, esperando la decisión a tomar. Pero, bueno, es una buena situación porque si ustedes piensan que cada curso, cada año de cada escuela tiene una o dos burbujas, se supone que menos de 20 burbujas, estamos hablando de miles que hay en la ciudad. Sí, sí, queda claro. Matías, muchas gracias por molestarte hasta aquí, hasta luego. Gracias a ustedes, como siempre. El doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, bueno, la situación epidemiológica y los consejos fundamentalmente para esta Semana Santa. Vamos a cierre de este espacio. ¡Gracias!